hola a todos soy saint master con un nuevo vídeo si eres nuevo en mi canal bienvenido y si no también hoy estamos aquí con un nuevo gameplay del battle engine aquila ay no no atacas a mi edificio no atacas a esos bichitos tengo que cargarme a estos bichos y me estoy poniendo nervioso porque son una maldita plaga son todos quietos quietos bichos estate quieto maldito sea ah no 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 Voy a destruir todos los hilos de misiles No quedará ni uno Sé que soy genial No, 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 no ¿Y qué creéis que proteja contra esos misiles? A ver Es imposible Bueno, parece que los tanques pueden encargarse Voy a buscar más bichitos, pues como haya más bichitos me lo van a poner difícil No hay nada para recuperar munición ni nada de eso, venga ya O sea, no hay ningún círculo de esos de recuperar Pues si no, ahí lo tengo crudo Oigan Necesito ayuda para recuperar munición Sí, yo necesito algo para recuperar munición, ¿sabes? Vamos Yo voy Espera, ¿dónde está su marine? Ah, vale Ah, vale Tú también ataca bien, eh, torreta No No ¡Mierda! Dito sea No hay más, ¿no? Mal No me fijé en que disparaba dos Ay Bueno Sigo sin encontrar nada que me pueda O sea, por donde yo estaba antes, ¿no? Esto es lo que suelta a los bichitos después Bueno, los tanques se podrán encargar Tenemos una telura Allí O sea, vamos ver Si,ہ Y yo no tengo nada para recuperar Ni vida ni nada Me estáis atacando Bichos de mierda A mi Me estáis atacando a mi en serio Pues malo que lo tenéis Bombardeo total de cañón pulso Vale, no me ha cargado ni uno Estás sus quietos, malditos Estás sus quietos Que sus estéis quietos Quietecitos Bonitos Si tuviera micromisiles todavía Vamos, los cargaba rápido Pues los micromisiles va a ser difícil No tengo nada para recuperar munición O sea que mi vida Y si no hay nada para recuperar vida Eso no es justo No es algo tan poco Casi no puedo hacer nada Si no me preocupas vida ni munición Tiene que haber alguno por algún sitio A lo mejor no ves Que si ya me lo has dicho Que si ya me lo has dicho Y no encuentro más Y no encuentro más bichitos De esos O sea, me estoy poniendo ya nervioso ¿Dónde están todos? Me supone que me tengo que cargar a todos los bichos Ah, mira, ahí están Quedan cuatro No Quedan cuatro Tres Quedan dos No Ya No queda ninguno Bueno, lo he conseguido Objetivo secundario Como si me importase a mí los objetivos secundarios Blah, 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 blah Bueno Ey, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Esto qué es? Bueno, esto a lo mejor lo traería en otro momento Segunda parte Bueno Esto ha sido todo en este vídeo, chicos Adiós Adiós Y hasta la próxima